¡Suscríbete! 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 Lo mismo pa'l que no carga maneja, pa'l que no carga maneja Y el que va trajo es pa'lante, el que va trajo es pa'lante Y el que va lante voltea El que va atrás es pa'lante, el que va atrás es pa'lante Y el que va a lante voltea Cachirio se canta mucho Pero quítese esa idea De que me puede enseñar cómo se canta un corrío Los perros están aullando, escúchenle los aullíos Los gallos están cantando, recuerden los convenios Saburo de la barrota Será el gorro, el cal del frío Al brillo se aspiro, señores, que ya Florentino es mío ¡Suscríbete al canal! 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 Y cambiarle el pie, a ver, con palazazo. Y cuando se bajan me gustan porque yo también me fajo. Porque yo también me fajo. Está muros de la barrosa, del alcorlocal de abajo. Ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo. Déjenlo llevar a usted, que yo en mi rucio lo atajo. Antes que toquen la una, se lo llevan bien lo trajo. Y en avistos, orodoro, cantando con arrendajo. Si me cambio el consonante, yo se lo puedo cambiar. ¡Ah! Ustedes de la caída, su antiguos ondena mar. Cenita será su voz, recuerdo de muerto azar. ¿Qué será su tija o ella? La umbra va en el alemán. Humor serán sus caminos, piedras, sus sueños serán. Carbón será su recuerdo, lo negro es la eternidad. Para que no me responda, ni se me resista más. Capitán será así, que el ejército viene a buscar. Salgan del alcor no cal, que al diablo lo cogió el día. Queriendo me atropellar, sácame de aquí con Dios. Virgen de la soledad, fiel madre de los dolores. Sagrada Virgen del Real, tierna Virgen del Socorro. Dulce Virgen de la Paz, Virgen de la Coromoto. Virgen de Chiquiquirá, viadosa Virgen del Valle. Dame el pulgor que tú das, virgen del Carmen bendita. Santa Virgen del Pilar, San Miguel. Dame tu escudo, tu rejón y tu puñal. Niño, viadosa, bendito, Santísima Trinidad. . . concerning la Paz, vermuse de la Santa Jesus. . . . Gracias por ver el video.